Te pasas la vida pensando que eres el mejor del mundo Un día te das cuenta que los hay mejores, muchos más fecundos Te pasas la vida cuidando tu cuerpo, cuidando tu mente Y un día te das cuenta que tu cuerpo es viejo, tu mente es demente Los años se pasan, se pasan volando, se pasan, se pasan Tú no te das cuenta, te vas transformando, te arrugas cual pasa Te pasan los años detrás de una meta que se fue olvidando Recuerdas tus cosas que te sucedieron, que fueron pasando Te pasan los años con la fantasía de sueños dorados Cuando te despiertas, se hizo muy tarde, ya te han apartado ¡Suscríbete al canal! Los años se pasan, se pasan volando, se pasan, se pasan Tú no te das cuenta, te vas transformando, te arrugas cual pasa Te pasan los años detrás de una meta que se fue olvidando Te pasan los años detrás de una meta que se fue olvidando Recuerdas tus cosas que te sucedieron, que fueron pasando Te pasan los años con la fantasía de sueños dorados Cuando te despiertas, se hizo muy tarde, ya te han apartado Te pasas la vida buscando el amigo que nunca te llega Y cuando te llega, es tarde te has ido Allá a las estrellas, allá a las estrellas Allá a las estrellas, allá a las estrellas